Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, comete el mismo error pero se salva por los pelos. Una partida celebrada entre el Ajo Portis de Hungría y el ruso Anatoly Karpov en Milán, Italia en el año 1975. En el vídeo anterior donde jugaron Smyslov y Karpov, el peón dama de Smyslov avanzó, el peón dama aislado avanzó y produjo una posición ganadora o podía haber avanzado en un momento determinado y producir una posición ganadora. Pero ninguno de los dos conocían o vieron ese detalle. Pensamos que Karpov había aprendido la lección, sin embargo parece que no fue así. En esta partida el fracaso de Karpov en impedir las amenazas de la apertura amplía nuestra experiencia acerca de peones centrales aislados. El avance del peón en el centro crea amenazas directas al enroque enemigo. Puede notar que en ambas partidas la amenaza se produjo sobre la diagonal B1-H7 y esta ruptura central de D5 consigue exponer al rey enemigo a fuertes ataques. En este ejemplo de hoy se produjo como consecuencia de errores más o menos evidente al igual que en el vídeo anterior como mencionamos de la partida entre Smyslov y Karpov. Pero vamos a ver esta partida que comenzó con el avance C4, caballo F6, caballo C3, E6, D4, alfil B4, una defensa ninso india, variante Rubinstein con E3, C5 y alfil D3. Continuó en roque corto, caballo F3 y D5. En roque corto, C por D4, E por D4, se produce el siguiente cambio de peones D por C4, D4, alfil C4 y B6. A través de una defensa ninso india se ha alcanzado la misma estructura de peones con el peón de D4 aislado, aunque con las piezas colocadas en diferentes posiciones. Con su última jugada, Karpov planifica poner su alfil en la posición de B7 para controlar esta diagonal y sobre todo la casilla D5. Varias partidas sobre esta posición les voy a dejar en mi blog donde podrán ver algunas de ellas, creo que son 10, 11, no recuerdo, pero van a haber allí partidas comentadas en chess base para que puedan ampliar sus conocimientos sobre esta posición específicamente. La partida en cuestión continuó con torre E1, normalmente esta torre está muy bien ubicada aquí por el control que ejerce sobre la casilla D5 y los posibles traslados de la misma hacia el ala de rey. Alfil B7, alfil D3. Como en otras partidas, este alfil es más útil ahora en esta diagonal que donde estaba. Por esa razón, se retiró a D3, siguió caballo C6. El caballo aquí es más torpe que en la casilla D7 porque bloquea la actividad del alfil en esta diagonal. Estos detalles pueden marcar diferencias en determinados momentos. En lugar de ese desarrollo, el movimiento del caballo de B a D7 es una opción más actualizada de esta posición, pero sigamos con caballo C6, a lo que siguió A3, alfil E7 y alfil C2. Ya vemos aquí las intenciones de las blancas de ubicar la dama en esta diagonal para presionar sobre el enroque y lograr determinadas debilidades allí. Torre E8 y dama D3. Ahora Skarpov jugó igualmente torre C8, el mismo error que cometió en la partida que estudiamos en el video anterior, contra Smith. Hay que tener mucho cuidado con la máquina dama D3 y alfil C2, que está apuntando peligrosamente sobre el enroque contrario. Aquí en lugar de ese movimiento, lo más habitual y mejor es el avance del peón AG6, neutralizando la batería de las blancas. Siguiendo con la partida torre C8, ahora sí, Portis le hizo D5. Una fuerte jugada, que debe ser respondida como mejor con E por D5. Ya vimos en el video anterior que la alternativa caballo A5, alfil G5, G6 y D6 pierde una pieza, puesto que se desvía la actividad del alfil sobre el caballo de F6 y se pierde una figura, un caballo. Otra fuerza del avance del peón de D5. Después de esa captura, sigue igualmente alfil G5 y Karpov ahora encuentra la mejor defensa con caballo E4, pero se queda igualmente en posición inferior. Ya vimos que el tema táctico de jugar G6 es contestado con torre por E7, ganando inmediatamente material. Si captura con la torre, perderían el caballo. Y si capturan con la dama, entonces caballo por D5 es una fuerte réplica con ventaja ganadora. Por eso Karpov decide jugar caballo E4, Portis responde con caballo por E4, D4, dama por E4 y ahora G6. La amenaza es precisamente dama por H7, seguido de mate con dama H8. Por ese motivo, el debilitamiento del enroque con G6. Continuó Portis con dama H4 y H5. No creo que Karpov conociera la siguiente partida, pues no hubiera jugado torre C8. En lugar de H5, se jugó dama C7, que fue jugado un año antes, en la partida entre Tigran Petrosyan y Yuri Balachov en Leningrado. Estamos en el año 1975, por lo tanto 1974. Y las negras cayeron bajo un fuerte ataque después del traslado del alfil a la diagonal esta, que ahora es peligrosa, puesto que está apuntando al punto F7. Siguió en dicha partida, por parte de Balachov, H5, dama E4, amenazando al débil peón de G6, puesto que este está clavado por el alfil. Rey G7, pero sigue ahora el sacrificio alfil por F7, amenazando mate en 2 con dama por G6, por lo tanto ese alfil tiene que ser capturado con rey por F7. Una jugada intermedia muy bonita, cortando el paso al rey y amenazando dama E6 mate, que puede ser defendido con dama D6, pero no impide dama C4, con lo cual el negro está completamente perdido. Siguiendo la partida de Karpov, quien jugó H5, torre de A a D1, dama C7, alfil por G6, F por G6, y dama C4, jaque, rey G7, alfil F4. Ahora, siguió alfil A6. Tal parece que es una jugada intermedia salvadora, pero en realidad el error de las blancas viene después, porque las negras aquí con esto no se salvan. Siguió dama C3, jaque, alfil F6, alfil por C7, alfil por C3, torre por E8, torre por E8, y B por C3. Luego de alfil E2, torre E1, torre C8, torre por E2, torre por C7, todas estas jugadas más o menos forzadas, torre E6, caballo D8, y torre E3. Entonces, el final es ligeramente mejor para el blanco, por su peón extra, pero el negro se pudo defender, y más, siendo el defensor, el gran Anatolik Karpus, un maestro de los finales. El resto de la partida se nos va ya de nuestro interés, pero igualmente la dejo en el blog conjuntamente con otros encuentros que llevaron a cabo la variante del peón dama aislado a partir de la posición que habíamos visto donde surge esta estructura con B6. Espero que este vídeo sea de su utilidad y lo puedan disfrutar y aprender de esas partidas comentadas que aparecen en la base de Chessbase obtener más conocimiento. Así que, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. Chao.